Y, en teoría, estamos en directo. En teoría... Uy, una amenaza de muerte. Me acaban de envergar en WhatsApp. ¡Qué bien! Vive el compañerismo escolar, ante cualquier otra cosa. Uy, estamos en libre. Vamos a comprobarlo, como siempre. Algún día no lo comprobaré, o tendré otro ordenador pequeño para comprobarlo, y no tendré que salir y volver a entrar. La magia de Twitch. Yo siempre lo compro, aunque sé que sí, porque siempre que me sale libre me pone tanta. Pues vale, pero no sé, yo lo compruebo. Because of the flies. Ahí se ve bonito. ¡Vamos allá! ¡Venga, Half-Life! Vamos a darle. Vale. Hoy voy a hacer dos directos. Uno de Half-Life, dos, porque me apetece. Y Dark Souls, porque quiero jugar, tío. Esta tarde echaré otro. Porque es que me apetece jugar. Y, además, va a ser muy largo. O sea, si no juego, no... Tengo que jugar. Porque el juego son 50€. Y si llevo una hora por directo, pues vosotros haréis el cálculo, ¿no? Vale. Maravilloso. ¡No! Lo siento, tíos. Maldita sea. ¡Quita! ¡Ostros! Bueno, no me quedan balas esto. Las voy a gastar. Ya está. La verdad es que cuando tienes tantas... ¡Ostros! Cuando tienes tantas armas, ya te cuesta... ¡Eh, eh, eh! Te he visto, te he visto, te he visto. Que me relajas. Lo mejor, eh. Lo mejor es la escopeta. Para los zombies. ¡Que no me tiras cosas! Lo hicieron súper tochos en ese sentido, eh. ¡Hala! Ya está Tío Me estoy acabando toda la munición De escopeta Bueno, da igual porque luego gasto otra arma Pero ya tengo un montón de armas Pero no sé, tío Hay leña Voy a querer en coche O sea que esto está así Y tal, pero hay que ir en coche A ver, es un agujerito Ah, por aquí Por aquí, vale, ya está Yo iba a estar pensando Que es lo que me falta, me falta el coche, tío Que lo dejé aquí De hecho esta zona la puedes hacer con coche directamente Ay, 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 que he montado el camión Ay Nada, hombre Por suerte generamos pulsos, ¿eh? Es verdad, munición En mi cabeza pasaba, sin problema Vale Pues eso, vamos camino a Nueva Prospect A Nuevo Prospect 30 kilómetros Vale, vamos un poco más lentos Porque la señal dice 30 Y hay que recetar las reglas antes de todo A ver, espera Que no sé yo conducir bien No tengo el carnet ni esas cosas, ¿sabes? Vale, otra casa de estas que... Habrá aquí ¿Un balder? ¿Dónde hay tumbas? ¿Quién? ¡Uy! He venido aquí porque me ha llamado la atención esto Y he dicho a lo mejor... ¡Sí, mira! Bueno, no es una lambda No cuenta como lambda ¿Se puede subir por aquí? Por favor No, tío ¿Qué rollo? Hay que ir por allí ¡Ay, ay, 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 ay! Es que no quiero matarlo Porque quiero ver si hay un váter en la casa Tiene que haber un váter En algún lado Que pueda coger Está ahí a lo lejos Está muy listo aquel Está... Ah, ya me ha visto Ya me ha visto Tiene que caer un váter por ahí Seguro En algún lado hay un váter ¡Uy! Cuánta bala de escopeta Aquí, aquí Venga, un váter, un váter Venga, ¿dónde estás? Leche Ah, es que lo voy a matar Si le doy con cualquier cosa Lo mato ¿No? No hay váter, tío ¡Qué rabia! ¡Ostras! Un colchonazo ¡Qué rabia! No hay un váter En ningún lado ¡Leñe! ¡Leñe! ¡Quita! ¡Qué miedo! No hay váteres, tío ¡Oh! El armario se parará Ahí, está cerrado ¡Uy, uy, uy! Quita, 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 quita ¡Dios! ¡Ay, voy! Luego estás tú Vale, no había váter Está bien saberlo Vámonos Espera ¿Esto lo tengo que tirar De algún modo? ¿Para algo? Yo lo tiro Bien Vámonos Mi busco es fructuosa Por un váter ¡Hurri! A lo mejor estaba En Ravenholm Habría tenido sentido Que hubiera estado En Ravenholm Y no lo pensé Vale, vale Por aquí No, por aquí ¿Y tan lejos? No Estaríamos ahí Habría una entrada Más cerca Bueno, no Porque lo que pasa Es que te caes Bueno, da igual Vámonos ¡Uh! Pola Que te has llevado ¡Muere, leñe! Vale Esa me la he llevado Una bala que me queda de esto Vamos a gastarla Literalmente A gastarla Bueno, he fallado Como haya un váter No, pero no es falta que matemos a alguien Habiendo un váter con que lo encontremos Nos lo podemos llevar Pero claro Está pegado No puedo Esto está pegado A la Nah, esto está pegado Es como textura de O sea, esto no O sea, no ¿Sabes? Que no Que no hace lo que quiero que haga No se suelta Vaya Vale Pues, vámonos Esto se pasa rompiéndolo, ¿no? Sí No, y váteres sueltos, tío Tiene que haberlo Por ahí Por ahí habrá uno Pero vas a ver Eh, mira Lo he visto Muchos no veía uno de esos Por favor Señales a mí Leñe ¿Qué ha pasado? Uy Qué miedo Se ha subido una valla Me ha rabiado lo del váter Deberías poder arrancarlo De algún modo Al menos con una granada ¡Uuuh, uuuh, uuuh, uuuh Un segundo más grande ¡Ay, no! Qué tonto He gastado una de esas No sabía que tenía de esas Pensaba que no tenía De hecho es que esas No te las dan hasta luego, ¿no? Ahí va a ter Pero está pegado No, tío Bueno, estos solo dejan gente, ¿verdad? Y minas O sea, que estos no dejan Ah, de esto me acuerdo Aquí hay que hacer algo Hay que poner un algo Hay que... Ah, vale, vale Hay que coger las baterías estas Y ponerlas Dios, me atacan Uy, granada Uy, va a las granadas ¿Demasiado lo loco? Puede ser Hay una bañera Ah, tío, qué rabia Hay una bañera suelta De hecho, no puedo cogerla ¡Uuh! Esto es lo necesito La caja esa Y esta, esta es la otra caja Pues esto es un ladrillo Es un ladrillo Ahí está Vale Quita caja de mierda Esto aquí Y esto aquí Y se abre la puerta Algún día Eh, vale, vámonos La mierda Vale, lo que hemos hecho Es abrir esto Aunque te puedes pasar Con el coche esto Sin necesidad de abrirlo También creo que puedes Ir corriendo O como así Ahora la cosa está Esto no se quita, ¿verdad? No ¿Por aquí, entonces? ¿Por allí? Por allí Y tú y yo, ¿no? Arrea Terreno Au Vale, vámonos Yo y mi búsqueda Infructuosa De un váter Hay que lanzar La gente le tiene Bastante amor a los váteres Los fijan muy bien Con pegamento ultra fuerte Además son indestructibles Contra granadas Sí La gente Los combine Tienen un sentido De la higiene Extremadamente cauteloso Es bastante propio De ellos Limpiarse el culete Bien Uy, va ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque he perdido toda la vida Porque he perdido toda la vida Ah, vale Aquí hay gente ya buena ¡Ve aquí! Bien Te habíamos oído una radio Están buscando tus coches Sí Mete el coche en el garaje Voy No lo volvemos a ver más, ¿no? Vale Tendrás que ir a pie desde aquí Hay un camino por el acantilado Pero nadie se mueve de aquí Hasta que acabemos con ellos Contar contigo en la lucha Nos subirá mucho la moral Sí, sí Lo que tú digas Quita para acá Mierda Teletransportadores Teletransportadores Tiene un váter por aquí ¿Tenéis un váter? Hola Buenas Una Sí, sí, sí Lo que tú quieras Vienen los enemigos Dame un váter Que me des un váter Que los voy a matar Con un váter Tiene que haber un váter suelto En, en, en ¡Ay, ay, ay! Me disparan A ver, ¿dónde estás? ¡Uy! No sé si puedes destruirlo, ¿eh? Parece que sí Pero... No Tonto ¡Uy! Perdón Eres de los buenos Vale, a este sí Que habría que destruirlo A este que viene Te has quedado, ¿eh? Mira, mira Sabes lo que vas a Conforme bajan tus unidades, ¿verdad? ¿A qué me meto? Estoy todo loco, ¿eh? ¡Que me voy con los combined! Te metes ahí Te metes ahí Ahí los revientas Llegan a prospec Y muertos todos Hacia 17, vaya ¿A quién disparas? ¿Quién queda? Ah, vale, ahí Disparan un montón, tío Vale, estoy muerto ¿Cómo me ha dado? Cerro la puerta Cerro la puerta Ay, ay, ay ¿No tienes un botiquín para mí? Mierda ¿Veis un boter? ¿Veis un boter? ¿Veis un boter y esto está ganado? Aero transportadores Tendió teletransportadores ¿Qué dices? ¡Un boter y está ganado! ¿Qué es esto, por cierto? Munición D Ah, de la metralladora esa ¿Un boter? ¿No? Aquí lo cagáis En esta casa mágica Jodido Señora Señora ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! Vale Eso me ha hecho mucha gracia Tío Ahora Vale Este es fácil ¡Uy, no! Vale, vale, vale Hay que jonderse Toma el botiquí ¡Coge munición! Gracias A los dos Tío, empujan mi... Mi... El problema es que no te puedes acercar Al aerotransportador Porque te dispara A ver si puedo Ponerme aquí detrás Y conforme salga Le mato No soy muy listo La verdad Vale A lo mejor sois Súper poderosos Si sois una potencia mundial Y tal Pero no sé No... No me ha parecido Que esto sea De gente inteligente Lo que habéis hecho De ir saliendo uno a uno Ver cómo morís Y no... Actuar al respecto ¿Sabes? Si es que va a pasar Va a pasar lo mismo ¿No? No os dais con cuenta Que va a pasar lo mismo Que conforme salgáis Vais a ir muriendo Algo de aquí Algo de aquí Algo de aquí Ah, bueno, no hay más Digo, ¿alguien más? Nave de guerra Sí, sí, nave de guerra Vale, 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 vale Que use el lanzacohetes El faro está lleno de cohetes Bien Boom, explota el faro Uh, cuanta cosa Que voy, que voy, que voy ¿Cómo me dan? Por cierto Vale Vale, ahí te veo Ya estamos dándole a mi... ¿Eh? Boom, detrás del muro Ay, no, no me cae munición Tonto Eh, ¿de dónde sales tú, colega? Estamos locos ¿De dónde sales tú? Vale, o sea Vale Leñe Esto Vale De momento 4 de 4 Bueno, no 3 de 4 Vale 3 de 5 Vale Le quedará nada Uno más Seguramente ¿Hay vida por aquí o algo? Sí, hay vida Venga A ver Voy a reventar la boca No Madre mía La puntería ¿Dónde te quepa, colega? Madre mía O sea, le da Para parar mis cohetes Y para encima Hacerme daño Es indestructible Venga, colega ¿Ya? Sí Muere ya Bicho Sí, me vas a dar un botiquín Me vendría genial, colega Bien, no Me vendría lo siguiente Sería una desgracia, ¿verdad? Me vas a dar un botiquín Ay Ay, Dios La vamos a liar, ¿eh? Si jugamos con las hitbox La vamos a liar ¿Me quieres dar el...? ¿No? ¿No te da ni botiquín para mí? Ah, habéis muerto todos Vamos a llevar esta un rato La tenemos llena ¡Vamos! Tío, no te relajas, ¿eh? Madre mía Madre mía, sois unos genios Del escondite Estoy herido Ahí, de pronto Vale Ahora vienen las hormigas leones Bueno, ahora Hoy es como vienen más naves Y los matan Hoy es ahí ¡No! Vamos a morir ¡Eh, mira un bicho! Es por ahí, ¿verdad? No, no, por aquí Y tú ¡No, maldito seáis! Me vengaré de vosotros, combine Ya os odio, papá Pero os odio más Ahora viene la zona De las hormigas león En la que puedes no Pasártelo sin pisar El único sitio Que se me ocurre Que pueda haber un váter Es en En Nova Prospect Es una celda así Súper vieja A lo mejor ahí sí que hay Ahora vienen las hormigas león Que si no tocas la arena Te dan el logro Pero es difícil, ¿no? Lo siguiente Hay que tener Sí, sí, sí No Eso no cuenta Como que lo haya hecho yo Porque es idiota Lo hace él Dios mío Pobre Laszlo Una mente tan privilegiada Y Mira cómo ha acabado Mira, es mío, habla Hablas como G-Man Ahora Que intentaba ayudar Pero tú eres tonto Colega Gracias Espero que tú tengas más suerte Yo no he tocado la La arena, ¿eh? Lo has tocado tú Esto es energía No Bueno, vamos a intentarlo Al menos Intentarlo Hasta que la toquemos Porque la vamos a tocar sí o sí Y cuando la toquemos Pues ya lo dejamos Pero vamos a intentarlo Es que es muy difícil no tocarla, ¿eh? O sea, muy difícil Casi imposible Si te llevas esto Pues puedes intentarlo Pero Aún así Es que es como No Vale Vamos a intentar llevarnos Cuantos más de estos Mejor ¿Ves? Estoy así como que me caigo ya Se ha tocado Se ha tocado Ya está Se acabó Dios, esto es difícil, eh No tocarla Voy a morir Lo mejor es hacerlo rápido Y no ir a lo lento Y tal Ven aquí Y tú también Ven aquí Que buena es la pistola De gravedad Vale Ahora sí que sí Podríamos poner una plancha Ahí Ay Maravilloso Ya la hemos tocado, eh Ya el logro Ya no nos lo va a dar Pero bueno Es que siempre es mejor no tocarla Si puedes Por lo menos es un rollo Saben muchas hormigas león Y son un estorbo Y De momento son un estorbo Luego ya más tarde Ya te diré otra cosa Pero de momento son una basura Pues no tiene que ser difícil, eh Pasarse a la playa así A ver, no Es difícil Pero Porque si te equivocas Tienes que Volver a cargar Y no sé si te dejará o no Pero no Hasta más adelante No es muy complicado Ahora por dónde Vale, por ahí O sea, pero Vale Hay que hacer contrapeso aquí De algún modo Vale, ya está Ahora Vale, maravilloso 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 Ojo No caigamos Han encontrado aquí un váter Ahí en mitad de ¡Oh! Magnum Maravilloso Hace mucho que no veía balas de Magnum Mierda Caja, ven a mí Ay No Caja, ven a mí Nah, lo siento Hemos perdido Y esta también la vamos a perder Porque primero van hacia abajo Vale Está todo lleno Hay que llegar allí ¡Ja, ja! Al barco Ahora sí que risa, ¿eh? Venga, vamos a echarle cojones ¡Ja! Pero lo mejor es correr ¿Sabes corriendo? Y ya está ¡Hala! A correr Vamos al barco ¿Ellas no entraban en el agua? Sí, sí que entran en el agua Se las dura bastante ¡Ay, sí! Se ahogan Se ahogan en el agua En el agua profunda se ahogan ¡Qué guay! No lo sabía Maravilloso En el agua profunda se ahogan No son muy listas Está bien saberlo O sea, no saben nadar Culpa de la biología Esta arena cuenta La que haya el ala en el agua Ahí, vámonos Corriendo ¿Qué más da? Que ahora Ahora voy a Pulsar esto Venga, venga, venga ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¡No! ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Cómo se activaba esto? Me he ido a un lugar fuera de la arena Eso se activaba, ¿no? Ah, pero se activará Vale, se activa por allí Se activará yendo para allá Paso Como es por aquí, creo No Qué tonto Ay, Dios No, qué tonto soy, tío Vale Uy, lo siento, tío Supongo que echándole horas Echándole cabeza Te lo pasas sin tocar la arena Pero no es el caso Me han dado No, me han dado balas Pensaba me habían dado Cosa de esta A ver, si puedo hacer Lo que hacen Los buenos Que es esto De subirse encima Y No, ¿verdad? Me gustaría darte la vuelta Vale, vale, vale Vale, se ha caído Mierda Uh, es verdad Vale, este era el boss Esta era la grande Esta te la tienes O sea, la tienes que matar Sí o sí ¿Ya está? Ah, no Vale, vale Espera, espera, espera Que voy, que voy Que voy Eh, eh, eh Sí, munición de pistola Muy útil Puta, vas a lo tonto, tío Ah, ya está Ya está Hecho Vámonos Ya está La playa es esto, eh Si te lo pasas sin Sin tocar la arena Uy, un vortiga Hola Sí, sí No, no, no Yo me quiero manchar Bien Primal necesitará Estos terópodos A lo largo del camino Recógelos Esto lo que hace Es voler bien Entonces huele bien Y atrae a las hormigas león Y son mis aliadas A partir de ahora Bueno, a partir de ahora no O sea, durante un nivel Son tus aliadas Luego es que no vuelve a haber más Entonces los terópodos Se vuelven súper inútiles Pero sí Durante un nivel Son bastante útiles ¿Cómo has subido ahí, Koleba? Ya está, eh La playa era esto No hay más Podría intentar repetirlo Pero es que es un rollo, tío Mira, esto mola esta conversación Primal debe perdonarnos Es de mala educación Comunicarse por fluidos Delante de aquellos Que no tienen sistema portal Sí Utilizamos vuestro lenguaje auditivo Por cortesía A menos que queramos hablar mal de ti Así es Y se pueden hablar mal de ti Bueno, eso se intuye, ¿no? Que hablan mal de ti Porque Dice eso A ver Uy, lo mismo reviento Morís, ¿verdad? Bueno, esto Ah, no Es una explota Pensaba que explotaba Hola ¿Dónde está la...? Ahí Pues ahora hueles a araña A hormiga león Sigue adelante Y tú también Por favor, un hombre solo ¿Pero te has visto el arsenal que llevo? Es un honor tener la presencia de Freeman ¿Qué le cae? ¿Qué le cae? ¿Qué le cae? Tenéis un cadáver aquí Épicamente, ¿eh? Freeman recibirá instrucciones sobre el uso de los trómodos ¡Dios! Pobrecillo Wow Pobrecillo, tío Y si haces así Con el click derecho Te vienen a por ti Siempre hay tres Incluso si las matan Siempre hay tres Es muy útil en Nova Prospect Útil y divertido Tirarles arañas Había un logro de matar No sé cuánta gente con hormigas león Pero ya ese lo hice ya Porque lo haces sin quererlo, ¿sabes? Acuérdate bien Presiona el troco de la grieta De las hormigas león Y descanse con tus indicaciones ¡Allí! 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 Vale ¡Aquí! Mola Tengo dos arañas Dos hormigas león Luego son más Bueno, yo creo que Nos da tiempo a llegar a Nova Prospect Y una vez dentro ya cortamos Espero Pues me tengo que ir de aquí a un ratajo Ratejo Ratiño Vale, no salen aún Tienen que salir Ahí están ¡Hola! Cuatro Cuatro Vale Ah, también hay que apagar eso A partir de ahora esto es malo Porque claro Son tus hormigas león Advertencia de prioridad Fuerza 6 Fuerza 6 Estabilización exterior ¿Venís? ¿Venís? No sé qué desactivado Viene algo orgánico Advertencia de prioridad Limitadores de perímetro desactivado Que todos los delegados De estabilización Ancutan a los habitados En medición Y ya terminan A ver, primero por él Por él Vale, vamos por aquí Estos llevan un informe de policía Pronto rígido nómada Reactive restricción Ah, ¿y esto podías apagarlo o algo? La radio esta Ah, pues no Bióticos activos Una hermosa forma de decir Que os voy a reventar ¡Venga, venid! Ah, además Las hostas huelen mal Y les dejan Atontados Tanto Una vez que ya desaparece Asomirar león Todavía lo puedes usar Para atontarlos Pero no es nada útil Quita 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 Esto era la radio No sirve de nada apagarla Pero mola Por ellos No, han muerto Mis hormigas No importa ¡Saled más! Si me caigo ¡Vámonos! ¿Hormigas? Ningún combine hasta ahora Había pensado Que era útil Coger uno de estos ¿Verdad? ¡Uy! ¿En serio? ¿Aquí? Vale Uy Jope Las granadas no entran ¿Verdad? ¡Qué asco! Va Me tengo que ir Bueno Pues lo dejamos aquí Aunque haya sido menos Vale Hasta la próxima Hola Si me ha escuchado ¡Gracias!